2. Dani Ceballos no podrá despedirse del Santiago Bernabéu en el que, con toda probabilidad, iba a ser su último partido. Con la camiseta del Real Madrid, al menos mientras Zidane sea el entrenador del equipo blanco. El sevillano sufre una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho, según informó el Madrid con una nota en su página web oficial, lo que le deja fuera de juego de cara al encuentro final de la temporada, este domingo a las 12 del mediodía horas en el Bernabéu contra el Betis, precisamente su ex-equipo. Pero, Zidane no cuenta con Ceballos de cara a su próximo proyecto al frente del Madrid, algo que ha dejado claro en estos partidos que el técnico francés ha dirigido durante el final de temporada, le ha dado dos titularidades y minutos en tres partidos en total, pero se ha quedado fuera de cuatro de las últimas cinco listas de Sissou. Al quedarse también fuera de la convocatoria ante el Betis, Ceballos dará, por cerrada su etapa en el Madrid, a la espera de resolver su futuro este verano. Salvo enorme sorpresa, en forma de continuidad por parte de Ceballos en el Madrid, el de Utrera cerrará su paso por la Casa Blanca. Con 56 partidos jugados en dos temporadas, en las que ha marcado cinco goles y dado dos asistencias. Este verano, disputará el europeo SV21 con la Rojita, precisamente se ganó su pase al Madrid siendo el MVP del anterior torneo continental, algo que intentará repetir para llamar la atención de algún gran club dispuesto a dar al Madrid, si no, todo, si parte de los 16,5 millones que abonó en su día al Betis. Let's block a des, guay.